Bueno, antes José Antonio ha dicho que cuando hacemos un proyecto nuevo, pues tenemos un protocolo, tenemos normas y podemos seguir y casi le resulta aburrido, ¿no? Por eso se dedica a la evaluación de estructuras existentes. Pues no sé si en la evaluación de estructuras existentes a lo mejor también necesitamos normas, podría ser, ¿no? Bueno, pues hemos pedido a Javier León, que interviene en este tipo de temas, que nos cuente un poco su visión de esta problemática, ¿no? Por favor, Javier. Muy bien, pues muchas gracias, Peter, por tus cariñosas palabras y por haberme invitado a participar en este evento. Se trata de, probablemente, probablemente no, con toda seguridad, de la charla más aburrida que Rayay se ha oído esa tarde. Mira que las ha habido interesantes, pero esta es, con diferencia, la más aburrida. ¿Qué le voy a hacer? Las normas no son aburridas, no son precisamente bestsellers, ¿no? Por su amenidad. En fin, la presentación la he organizado en torno a estos cinco puntos. Tengo que decir que algunas de las cosas que voy a decir ya se han dicho, han dicho otros compañeros antes que yo, pero han dicho mejor de lo que le voy a decir yo, y me dedicaré, quizá con un poco más de profundizar, a hablar del documento del CEN que acaba de aparecer, o que ni siquiera ha aparecido realmente, pero circula un borrador preoficial, y del código estructural que se está gestando en la Administración española. Bueno, decía Luis Ortega al principio que las fases de proyecto y de obra son, en realidad, una insignificancia temporal en comparación con la vida útil para la que se destinan las construcciones. La meta de una obra no es ser construida, sino que una vez construida dure todo el tiempo que haga falta, cuanto más mejor, ¿no? En fin, es… a mí me gusta recordar ese planteamiento vitruviano, según el cual una construcción tenía que reunir tres condiciones. Tenía que ser resistente, firmitas, ¿no? Tenía que ser útil, la utilitas, y tenía que atender a la venustas, a la belleza, ¿no? A las tres cosas. Y decía también Vitruvio que las tres tenían que estar en equilibrio entre sí. Por tanto, una obra civil o un edificio tienen que reunir las tres condiciones de manera suficientemente equilibrada. No es nada fácil, y la arquitectura y la ingeniería moderna, de los tiempos de pre-crisis sobre todo, dan algunos ejemplos de situaciones en las que no se ha cumplido precisamente ese equilibrio por razones diferentes que todo el mundo tiene en la casa, ¿no? En cualquier caso, en cualquier caso, esa firmitas a la que hacía referencia Vitruvio, entremezclada con la utilitas, con la utilidad, tienen que ver con que sea útil y con que preste su función a lo largo del tiempo. La llamada Vitruvio, que es un concepto al que hacía también alusión Luis hace un rato y que ahora ya preguntamos en la escuela. Ya empezamos a traer estas cosas, así que los ingenieros, y espero que otros técnicos de la construcción, empiecen a manejarlo cada vez más, ¿no? En fin. Además, se refiere, estas ideas se refieren no solamente a construcciones de hormigón y acero, para las que la normativa, al menos en España, ha evolucionado más, sino también para otro tipo de construcciones, ¿por qué no? Las de piedra, de las que acabamos de oír hablar, una tala interesantísima por parte de José Martín Caro, como las construcciones que pueblan nuestros cascos históricos, que son construcciones que no se sabe muy bien de qué son, porque no se ve su estructura. Pueden ser hormigón, pueden ser metálicas, pueden ser de madera, pueden ser de fábrica, pueden ser de muchas cosas, ¿no? Para todas ellas, tenemos que dotarnos de unos criterios intelectuales que son los que quieren dejar reflejadas las normas, los reglamentos, y que aún no lo consiguen, pero que todos son los. Os habrán hablado de esta figura, ya lo hizo también por otra parte José Martín Caro hace un rato, que mostraba aquella figura que se veía a la derecha, en la artística se mostraba el tiempo, como aquí, bien ordenadas, dos cosas, ¿no? Las prestaciones y las capacidades, perdón, las prestaciones y la solicitación, ¿no? No es que tenga el origen aquí, sino que se ha traído el origen de coordenadas aquí para hacer un poco más fácil esto, ¿no? Aquellas curvas que mostraba José Martín Caro son de un ingeniero muy conocido, al menos por algunos de nosotros, Franco Mola, se llama así, Franco Mola, es italiano, y, sin embargo, no aciertan con la evolución real, ¿no? La evolución real se parece más a esto que tenemos aquí, ¿no? Digamos que la prestación de una estructura, de una construcción, sea fuente, edificio o una parada de autobús, de lo mismo, pues no permanece eternamente vigente, ¿no? Como las personas, ¿no? Al final nos acabamos deteriorando, un poco al principio, o eso nos creemos, y a partir de un cierto momento, pues empieza a recaer, ¿no? Los más jóvenes de aquí, que hay unos cuantos, pues estáis por aquí. Yo no quiero ni saber dónde está. Pero sí debemos pronunciarnos acerca de dónde están las estructuras que forman parte de nuestro patrimonio. Este es uno de los cometidos de lo que se ve llamarse ingeniería del mantenimiento, que hay que propalar un calado. Las solicitaciones, ya lo decía José, van creciendo con el tiempo, y cuando, groseramente, porque lo planteo de manera determinista, ambas cosas coinciden, se cruzan, o se supera un cierto umbral de diferencia, pues se alcanza la vida útil de la vida. Eso se precipita cuando no ha habido mantenimiento, lo recordaba Luis hace un rato, ¿no? Y nos toca de vez en cuando, en un momento, que hay que saber elegir sabiamente, eso no es nada fácil, es una de las preguntas a las que lanzaba Luis hace un rato y quedó sin respuesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que intervenir? Pues no tenemos respuesta. Y las normas tampoco lo acaban por recibir. Y tampoco podemos, desde mi modesto punto de vista, plantearle a nuestro cliente, una administración generalmente, o una comunidad de propietarios o un particular que tiene un problema. Tenemos que pronunciarnos, como los médicos, acerca de cuándo conviene intervenir, sin ser alarmistas y sin ser tampoco excesivamente confiados, con todo el realismo de apodado. Para eso todavía, adelanto, las normas no nos ayudan mucho. En fin, estas cuestiones relacionadas con el deterioro tienen que ver con la durabilidad. ¿Qué sucede en las estructuras de hormigón? Lo sabemos muy bien. Lo sabemos muy bien María Carmen Andrade, que es una gran especialista, que nadie le gusta, lo que he dicho antes, que es una destabilidad menor. Todo lo contrario. En la cabeza, ella ha profesado esa disciplina enormemente en España y en el mundo de los ejércitos. Las construcciones de acero lo tienen, y lo tienen desde el principio de los tiempos, y se sabe desde el principio de la acero, y por eso se trata de que el siglo XVIII, el metal, ¿no? Lo tienen también, nos lo ha contado, José Martín, Carlos, las estructuras de hormigón. Al final, el final, digo, pues puede sobrevenir, ya se habló antes, quiero recordar esta estructura, o esta más reciente, Puente Pequeñito, en una ciudad costera española, y no pasó nada, no da ningún daño personal, pero las cosas, pues se caen, ¿no? Se caen. Dicho eso, que no hace más que, digamos, repetir cosas que ya se han dicho antes, ¿qué hace el técnico cuando tiene que pronunciarse acerca de una construcción existente? Pues hay veces que lo tiene muy fácil, que es cuando ya está rota, es como decir, en un cierto lugar de España, o este puente, que está, no sé si se ve muy bien, aquí ha habido una socavación, donde se ha sido una pila, y ha descendido, ¿no? Un puente ferroviario en Chile, en una población que se llama Peor es Nada. Lo cual refleja una resignación asombrosa, probablemente porque ya ha sucedido más veces algo para los niños, ¿no? ¿Qué hace, digo, él? ¿Qué hace el técnico que tiene, que pronunciarse cuando le llaman, para examinar, como hace un médico con un paciente, si una estructura está bien o está bien? Pues lo primero, sobre todo si proviene del mundo del proyecto, es preguntarse si hay normativa que le ampara. Porque la normativa que le ampara a uno es muy cómoda. Como dice la instrucción, como dice la instrucción, como dice el ASTO, como dice el ASEI, pues ahí. Y no se discute. Nuestro cliente no lo suele discutir, ¿no? Cuando estamos en un proyecto de obra nueva. Como he dicho al principio, eso además forma parte de las reglas del juego, que son comunes para todos, y da una cierta homogeneidad, digamos, al mercado, ¿no? Pero aquí no. Cuando uno le llama para una construcción existente, debe saber que los preámbulos o los artículos iniciales de todos los códigos advierten que esa instrucción no está pensada para emitir pronunciamiento acerca de una estructura que existe. Así que la cosa empieza a ponerse un poco más compleja. Lo que hace el técnico, que puede hacer muchas cosas, pero lo que suele pedir es información. Información veraz. Se ha dicho hace un rato, seguramente se ha dicho yo también, hay que preguntarse por qué información hay disponible. Y la verdad es que hay muy poca información. Porque no suele archivarse el proyecto, lo cual es escandaloso, desde este punto de vista. Imaginaos que en un hospital se pierden los historiales clínicos de los pacientes, pues la que se organizaría, ¿no? No pasa nada, sin embargo, cuando una administración pierde los proyectos, incluso recientes, de las funciones. Eso no puede ser. Eso hay que denunciarlo de alguna manera, igual que hay que denunciar que no se hagan planes de mantenimiento. El caso es que no hay información. Será criticable, pero el hecho es que no hay información. O a veces no nos la quieren dar. A veces no nos la quieren dar, porque estas cosas están a veces también medio judicializadas. Y no vaya a ser que encontremos no sé qué pifia, pues no se nos da toda la información. A ver si de alguna manera el técnico que va aquí pone un parche o un balsámico sobre algo que en el fondo encierra pifios ocultos de no sé quién actúa. Así que el técnico tiene que actuar aquí con mano izquierda para recabar toda la información posible, asumir la responsabilidad justa, que seguramente más la que le responde. Y con toda seguridad, mucha más por la que le pagan. Hay que decirle entre manos que es una actividad que entraña una responsabilidad enorme y que no está suficientemente bien pagada. Tampoco la de proyectos, pero es que la de la asistencia a una construcción inexistente aumenta. Al final, cuando empieza, cuando se mete en esa construcción, imaginaos en un edificio, en una catedral, en un puente, al final el técnico se da cuenta de la magnitud de su ignorancia. Se da cuenta de que, si no tiene mucha experiencia, pues no puede apelar la experiencia porque no la tiene. La formación que le han dado, por desgracia, no es la que necesita movilizar para atender al problema que se le plantea y, en consecuencia, se siente un poco desesperado. Y empieza, y es bueno, lo positivo del asunto, empieza a movilizar la cabeza. Y empieza a pensar que, cuando veo una construcción, es un ejemplo que he contado a más de uno de los presentes en alguna ocasión, pero en la cima repito, imaginad que se nos pide pronunciarnos acerca de este vintel. Este vintel es la puerta principal del monasterio de la Escuela. Las fotos de hace 15 años, por lo menos. Fijaos que tiene este vintel una fisura en el centro del vano y dos fisuras de negativos, si no nos lo ha así, en los empotramientos. En definitiva, esto equivale, puesto que no hay armadura, es un vintel de granito, equivale a tener una viga que ciertamente fue bien empotrada. Luego se articuló al ser los negativos mayores que los positivos y producíse la fisura primero en los apoyos. Y luego, cuando los apoyos dejaron de funcionar y la viga se convirtió en vía apoyada, aparece una rótula en el centro. Así que estamos ante un elemento estructural bien conocido como el de una viga de tres rótulas. ¿Y eso qué es? ¿Qué nos han enseñado qué es? Un mecanismo. Eso se cae. Pues no, no se cae. Esto lleva 450 años en vía. Y este hecho debe movilizar el raciocinio del técnico para pensar que si lleva así durante todo ese tiempo, seguramente hay mecanismos ocultos que explican el funcionamiento. Y a esos mecanismos ocultos tenemos que apelar los que participamos en este negocio. La reflexión tiene que llevarnos a pensar que efectivamente no es una viga con un modelo unifilar, es una cosa corpórea con canto, en el canto de la cual se acomodan unas fielas comprimidas que se mantienen en equilibrio porque los grandes parámetros de la construcción generan la reacción correspondiente y aquello se mantiene de esta manera. Es decir, que los planteamientos convencionales de las estructuras que nos han enseñado en la universidad y que manejamos todos los días en el proyecto de obra nueva no bastan para explicar lo existente. Naturalmente que esta forma de pensar hay que manejarla con mucha prudencia. No es que ahora estemos diciendo que las estructuras no necesitan armadura porque se van a generar mecanismos de esos. No estoy diciendo semejante cosa. Hay que presentar claramente la actitud de quien proyecta, de quien tiene que enfrentarse a una construcción existente y explicarse por qué no se ha caído y cuál es, en su caso, el margen de seguridad que le queda. Y esto lo recoge en el título de comentario algunas de las normativas que voy a citar a continuación. Pero no forma parte de la normativa. La normativa no es nunca un libro de texto. La normativa es lo que es, un documento en el que se plasma la síntesis del conocimiento consolidado de una determinada institución. Pero nunca digo es un libro de texto. Eso se tiene que enseñar en la universidad o, como no se enseña en la universidad, pues se tiene que dividir con el OFI, con la práxis. Bueno, ¿qué más cosas se pregunta el técnico? Pues se da cuenta de que no hay normativa que le ampare y que, además, es muy lógico que no la haya porque el problema es muy difícil. La casuística es variadísima. ¿Cómo se va a poder sintetizar eso en una normativa? No hay manera. Pero, al mismo tiempo, como se siente desamparado, ruega fervientemente que haya una normativa de los 9. Y es a lo que parece que se tiende muy recientemente. Hace años, precisamente por lo primero, porque es muy difícil, no se había cometido y porque todavía había lagunas que cubrieron la normativa de obra nueva. Pero ahora, que por la crisis, que en eso, pues quizá haya tenido un papel desencadenante, como hay menos proyectos de obra nueva que acometer y la vista se vuelve hacia patrimonio construido, parece que se hace un esfuerzo mayor, al menos en Occidente, por la normalización de las actividades en construcción ya hecha. Al final, lo que hace el protagonista de esta historia es resolver el problema como buenamente puede. Y alguna vez le he ido contar a Peter esta, mucha más gracia que yo, que hace lo que puede. Peter lo hace muy bien porque sabe mucho, pero el técnico normal no sabe ni la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Sabe Peter y tiene que hacerlo acudiendo a normativa que no existe, a trabajos de autor que alguno hay y que vaya usted a saber si va a saber interpretar adecuadamente. Por ejemplo, lo dirá al final a lo que ha contado Pepe Calavera hace ya muchos años, hace ya 18 años, ese 71 y 96 y primer libro de Pepe Calavera sobre matología y cómo pronunciarse acerca de la capacidad de las estructuras o algunos libros recientes que todo el mundo tiene en la fe. Hacer lo que se pueda ayudar al técnico. No plantear teóricamente una doctrina que es imprescindible de lo que se ha hablado ya ayer, sino cómo resolver el problema del día. Bueno, una única diapositiva para decir en qué foro se trata eso, aquí tengo informativo, la ISO que ha dado una referencia de 2010, pongo las fechas porque algunas son verdaderamente recientes. Ha establecido este documento que es la madre de otros. En el CEB FIF inicialmente hacia el año 91 lo comentaba con alguno de vosotros que mandó un café ya se establecieron algunas referencias. Es uno de ellos en el año 91. La conjunción de ambas cosas tiene lugar a la FIF que ha dado lugar al código modelo de 2010 que tiene un capítulo en el que se explican las bases de proyectos de obras nuevas y también iniciáticamente al menos esas mismas bases conceptualmente válidas como diferenciadores para que el cine exista. Este Joint Committee es muy antiguo, es de los más antiguos y que ha funcionado muy bien. Es decir, podéis entrar en su página web en el que está desde el año 71 nada más y nada menos y que ha venido estudiando el problema de la seguridad estructural desde entonces. Este grupo más reciente que tiene su grupo Espejo en España y que acaba de sacar o va a sacar dentro de muy poco tiempo un documento que Peter conoce bien porque pertenece a él. En España a valer de esto un poquito más tarde se plantea un código estructural digamos unificador de las actuales instrucciones de hormigón y de acero y donde va a haber unos capítulos dedicados a ayudar al técnico a actuar con funciones y necesitas. Y luego pues ya lo acabo de decir trabajos de autor debo citar en primer lugar que el cortesía obliga al grupo que con Peter con Miguel y con Carlos entre otros que trabajan aquí en institutos hace un montón de años y que se entran en las bases conceptuales que les decía ellos hace un rato deben difundirse cada vez más porque debe formar parte del bagaje con el que tiene que estar equipado bueno me refiero a este documento que tiene esta portada tan bonita me ha gustado mucho de este documento las fotos las fotos es un colás de tres fotos que muestra una construcción del aeropuerto de Zurich en el año 78 sus actuaciones de rehabilitación en el año 2000 no sé cuánto seis no sé por lo veo y la actuación y el resultado final esto da una apelación cultural probablemente a que las administraciones y los técnicos arquitectos ingenieros y todos los demás y público en general también se den cuenta de que es mucho más sostenible reutilizar que no tirar a la basura algo que todavía funcionaba en aras de no sé qué otro de qué otra veleida en fin es toda una declaración de principios esa es la portada en el punto de vista en ese documento que tiene tres partes la primera define el marco general que resulta muy ilustrativa como primer acercamiento os recomiendo sobre todo esa primera parte para que os hagáis una idea cuando se haga el público que todavía no lo es hay una tabla en la que relata digamos los posibles estímulos que pueden hacer que haya actividad técnica se supone que comercial también en torno a estas actuaciones en el mundo de la edificación hay otra tabla que muestro después de las fuentes en el mundo de la edificación lo que acabo de decir el desarrollo sostenible tiene la referencia de que hay que reutilizar lo que ya se ha construido no se puede tirar y la adecuación energética si hay que hacer una actualización energética en los cerramientos puede aprovecharse para hacer una valoración de la estructura y plantearse porque ha pasado mucho tiempo una actualización de la misma que es lo que viene aquí debajo una actualización de uso porque las cargas han crecido lo que trabaja José Martín Caro para los puentes pues igualmente pasa mucho difícil protección al juego y mejorar el comportamiento frente a las migraciones no todo es seguridad frente al agotamiento u otras cuestiones de tipo más digamos de servicio de prestación de servicio en los puentes las demandas los criterios pueden ser muy parecidos a título de referencia en el ministerio ahora se habla de la actualización como unos puentes realizados hace unos cuantos años deben actualizarse digamos capacidad o conjunto de prestaciones que ofrecen para que respondan a la normativa vigente porque ahí se abre un ámbito muy interesante de posibilidad en esa primera parte del documento del CEN el 1148 este que tenemos aquí voy a hablar de él estoy seguro pues se plantean lo voy a pasar muy deprisa porque volvería a decirlo cuando hablemos del código estructural que plantea cosas muy parecidas sugiere un determinado método para estar organizado a la hora de recolectar la información que he dicho antes en el contexto que la movemos da unas recomendaciones para el empleo de puentes parciales de seguridad le falta desde el punto de vista un poquito más de concreción pero todo llegará da también pistas acerca de la fiabilidad al objetivo objetivo no objetivo que viene ahí que puede plantearse y abre la puerta a una cuestión francamente interesante que como diré al final porque también lo recoge la propuesta de código estructural que hemos preparado la evaluación basada en el comportamiento previo positivo frase que debo reconocer debo intemar lo utiliza desde hace muchos años y que es una verdad como una frase que hay que manejar con juicio lo detenemos luego y aquí queda digamos hecha esa referencia a título informativo diremos que el grupo que ha preparado este documento del que hablo ahora pues ha ido digamos nutriéndose y al mismo tiempo devolviendo el efecto sobre el código cero el de seguridad estructural el de acciones el conjunto de los sistemas estructurales el de jeterinía y el de sismo todos ellos y aquí se ve fatal por cierto digamos los subcomités correspondientes a los ecocódigos estructurales y los llamados horizontales entre los cuales está este el working group y tú este el sismo extractor este señor doctor Omar en fin esta es un poco la estructura en la que se ha movido y como veis llama horizontal porque es un grupo que digamos afecta a todos los temas los códigos esto es lo que se ha desarrollado fundamentalmente o casi exclusivamente para obra nueva y este grupo 2 pues quiere atacar en paralelo con los macices correspondientes lo que sucede con construcciones existentes ¿no? la parte segunda de este documento hace una revisión de cómo está el estado de las normativas en Europa solamente se tiene Europa que ya acabó el Comité Europeo de Normalización y habla de una serie de países a mí me ha llamado la atención cuando lo he visto que no siempre los países más poderosos son los que han hecho las propuestas más completas más bien al contrario Chipre Chipre que es un país pequeñito pues tiene una recomendación muy completa es verdad que muy orientada al sismo que es lo que les toca atender cuando tienen que pronunciarse acerca de si una estructura que ha sufrido un sismo hay que tirarla o hay que rehabilitarla luego nos contará espero Ramón Cosas de Lorca donde se ha planteado ese problema igual el caso de la República Checa que es un país menos importante muy civilizado tiene es verdad que lo pone en marcha ahora mismo un documento propio que se basa en la ISO 13 de 422 con una normativa propia a esta C le falta el moño este que tiene las letras checas y que no he sido capaz de encontrar en mi work en fin qué maldad con un índice muy completo muy completo que trata no solamente de las estructuras de hormigón y metálicas sino las de madera las de fábrica en el pie de barcillo puentes edificios separado patrimonial en fin aparentemente estará en checo y no ni de verlo ni aunque lo tuviera delante de mi nariz sería capaz de entender más allá de las figuras pero digamos hace una apuesta muy valiente muy interesante de la que tendremos que aprender en otros sitios adelanto que el código estructural que se plantea en España por ahora solo atiende al hormigón y al lado en Dinamarca no tiene reglamento específico pero tiene guías parciales para edificios y puentes Francia que viene desarrollando esto desde hace muchos años no tiene reglamentos específicos pero tiene un montón de reglas parciales para edificios de un tipo de otro tipo para fuentes para túnel y para un montón de cosas en el caso particular esta foto primero porque tiene algo de color y ya estaba harto de ver las positivas están en blanco y estos colores tienen que ver con el planteamiento que proponen los franceses en el caso de los fuentes en estos niveles progresivos de intervención para ir modificando los contenidos parciales de seguridad bueno o sea se plantea esto en términos de análisis semiprobabilista o de probabilismo algo muy parecido tienen los alemanes y algo muy parecido en nuestro puesto inicialmente en el poder Alemania Alemania en fin con toda la potencia que representa pues no tiene unos documentos tampoco muy desarrollados no tiene un documento recientemente no de un interés todavía se basa en los principios generales que están en el jefe de este 24 en el cuaderno en el documento 24 de la selección alemana del hormigón y se basa en la en la 1990 igualmente tiene reglas específicas para puentes con coeficientes parciales de seguridad en el formato francés que acaba de estar muy parecido al en Grecia en países en crisis que si la rescatan que no la rescatan pues tiene un código completísimo bastante reciente pero ya han pasado cinco años que se llama el CANEPE que son las siglas en griego de código respondiente y que tiene un índice muy completo en también es verdad que orientado hacia el sismo por la misma razón que Cipre pero insisto muy completo Irlanda no tiene documento en general lo tiene desde el año 91 en los primeros documentos Italia tiene una cosa muy parecida a lo que queremos tener aquí que es el código estructural y lo tiene desde hace seis años el 8 y tiene un capítulo que es el 8 dedicado específicamente a las construcciones existentes muy orientado igualmente hacia el sismo Cipre Grecia Italia son países castigados por el sismo y lógicamente atienden a esa necesidad en Holanda tienen un código propio desde hace cinco años igualmente basado también en los motivos generales y en España hay destacos fundamentales de la primera el código técnico de la edificación especialmente su anejo de que sienta unas bases muy completas no muy asequibles al técnico medio tengo que decirlo pero a base de verlo cuatro o cinco veces y después de asistir a momentos como este por quienes lo cuentan bien pues acaban enterándose de bastante más cosas pero creo insisto que hace falta que había un mejor tradicional de pedagogía en la escuela ya hay una propuesta de un borrador de la universidad que también hemos hecho desde la escuela nada pero en fin algo más pragmático no tiene la base que tiene el código técnico en el pedo Suiza no es un país muy grande pero es un país riquísimo un país que tiene una tradición muy larga en estas situaciones del año 94 que no es ni mucho ni poco tiempo son 20 años tiene en fin este código 162 en general digamos tiene este otro para la conservación que tiene para el mantenimiento y tiene una serie la 269 con varios subapartados o varios libros si queremos para Orniván Palacero con un planteamiento interesantísimo que además va en paralelo quiero decir el técnico que tiene una obra nueva va a la parte de obra nueva y el técnico que tiene que afrontarse a una obra existente va a la misma parte con el mismo epígrafe pero allí se atiende la especificidad de la obra existente se está hablando de una obra de los años 20 antes del congreso de Lieja que tuvo el año 30 pues allí da las pistas para que el técnico sepa identificar los problemas de las barras guisas de la época las existencias de los materiales de aquel momento un código completísimo por desgracia es carísimo es prohibitivo comprarse el código correspondiente no sé si Peter tendrías alguna mano todavía para que pudiéramos hacerlo algo más barato el Reino Unido ya acabo el orden ya veis que no es alfabético es alfabético en inglés pero como lo he traducido pues me sale el orden y ya se ve el Reino Unido tiene mucha tradición de los países que antes empezaron con estas cosas y no tiene un reglamento único pero tiene un montón de reglamentos específicos para edificios y para fuentes la última parte del documento este no sé cómo mire tiempo ¿no? no tienen que la precaución de mirarla bueno y cómo saben lo que me queda a fin 10 minutos la tercera parte la voy a pasar muy deprisa porque como he dicho al principio el código estructural digamos de alguna manera vuelve a retomar estas mismas cuestiones este es más general porque tiene más intensidad y tiene más materia gris que la que yo le he dedicado al código estructural colaboradores que me ayudan me hagan muchísimo más que yo entre ellos está Miguel y tiene también no el código no el código no la 1148 esta sino que cosa que no tiene la institución española por ejemplo da pautas en la parte 2 de puentes desde cada puente el código 2 da pistas por ejemplo para el análisis no lineal es decir demostrar esta diapositiva sin querer explicarla porque nos hablará Toni y Mari dentro de un rato de las ventajas que tiene evaluar una estructura existente con procedimientos no lineales muy muy pragmáticos que requiere de flexibilidad intelectual para adaptarse a ellos pero con todas las ventajas que tiene debo hacer también alguna crítica al planteamiento de la 1148 y es que se echa en falta criterios para valorar la vida seguramente está tratado en otros documentos que no he visto pero no hay criterios para valorar el efecto de la pérdida de durabilidad de las construcciones y por tanto tampoco se da al técnico herramienta alguna que yo haya encontrado para calibrar la vida útil residual que le queda la estructura que es lo que nos pregunta a nosotros nuestro cliente igual que es lo que le pregunta el paciente o el paciente del paciente al médico cuánta vida le queda si no hago nada y eso todavía digo está por hacer a pesar de que hay trabajos especialmente en la AFIP que aquí en un grado lo sabe muy bien porque es protagonista principal de todas esas cosas en la AFIP si lo hay me ha sorprendido que en el CEN no se hayan traspuesto esas bases de información y por último ya acabo en los 8 o 7 minutos que me quedan el código estructural el código estructural quiere ser en España un paso adelante en la normativa española que digamos deja a los aspectos digamos de cálculo clásicos que han constituido el eje vertebral de los códigos del oído ni del acero digamos el cálculo para entendernos eso se transfiere hacia los eurocódigos porque estamos en Europa y porque hacia eso vamos queramos o no queramos convergemos en esa dirección así que lo que se pretende es generar un documento unificador que cubra los aspectos novedosos o particulares que se han estudiado muy bien en España por ejemplo el control por ejemplo la durabilidad igualmente o la sostenibilidad o algunas otras cuestiones que no están bien recogidas o suficientemente bien recogidas en códigos o en propuestas de códigos internacionales específicamente europeos y que sin embargo aquí sí que hemos desarrollado mejor bueno pues digamos que el código estructural quiere hacer de paraguas general de todo esto unificando planteamientos notación bases de proyectos etcétera para obra nueva y dedicar un capítulo o un conjunto de capítulos mejor dicho para las obras existentes para la ingeniería de mantenimiento las inspecciones la reparación el refuerzo que he hablado aquí pues ahora se quieren dar algunas pautas profusamente generales porque como dije antes un código tiene que ser la síntesis del conocimiento consolidado que por desgracia pues no está del todo consolidado todavía en materia de durabilidad llevamos poco tiempo aprendiendo y no se ha difundido suficientemente bien hacia el exterior pues toda esta praxis de comunicación bueno pues es lo que quiere ser este código estructural que parte en el artículo 25 parte de algo que ya recoge el artículo 103 de la instrucción actual que es el mantenimiento el mantenimiento forma parte de un diagrama que no voy a desarrollar estos diagramas tipo refinería que están para atrás a cualquier audiencia ya lo sé parte del fin del final de la construcción pasa por el inventario por el conjunto de inspecciones que han ido en paralelo con el mantenimiento ordinario y especializado y deben desembocar en toma de decisiones como se ha dicho ya hace esto no es una invención este mismo esquema algo más simple está ya en la EHE de 2008 y a su vez estaba en otros documentos previos lo que pasa es que no acaba de haber cultura como lo decía Luis hace un rato ni en las administraciones ni en las universidades y por tanto tampoco en la profesión para llevarlo a cabo pero ya está consolidado y el código estructural quiere tratar de afianzarlo un poco más también aquí hace falta un esfuerzo de pedagogía el código estructural en el artículo 25 plantea digamos que las cosas desde el punto de vista de la necesidad de que haya un sistema de gestión que controle las estructuras desde el punto de vista del desinventario desde el punto de vista de su conjunto de inspecciones y realimentación del sistema cuando se van haciendo intervenciones periódicas el tipo que sea bien las asociadas a la conservación ordinaria para que quede huella de ellas el instructor siguiente interprete lo que ve después de que se haya hecho o que se haya hecho o las actuaciones correspondientes a la intervención digamos al mantenimiento especializado que han ido juntas a partir de apoyo para que quede también allí todo eso debe ser la base para que los técnicos del futuro tengan los datos que ahora decimos que no tenemos con bastante gente estamos pensando en nuestros hijos en nuestros nietos en fin con un horizonte pues sensato eso será síntoma de que propresamos esto nos lo agradecerán nuestros descendientes quizá cercanos o quizá no no digamos que el contexto este en el que se plantea pues trata de asegurar un conjunto de actuaciones para que la estructura alcance la vida útil ¿no? en un mantenimiento suficiente diríamos que tiene que estar más bien asociado a las actividades de mantenimiento ordinaria o cuando se trata de restablecer las prestaciones ya lo dijimos ¿no? a nivel inicial o bien un poquito más ya que te pones pues ya es un tipo adicional o las rodillas porque las cargas son mayores o dotar de nuevas prestaciones como hemos dicho ya lo hemos pasado por otra parte también tiene que servir solo para estructuras esto es una declaración de intenciones que puede ser discutible vaya por demás evaluar una capacidad evaluar la capacidad de una construcción existente siempre que se haya hecho con la regla ciertas normas de trabajo pronunciarse acerca de la vida útil como digo y preservar a este tipo de cuestiones pero no únicamente ¿no? en ese sentido quiero detenerme en este último apartado sería una estupidez sería una necedad ignorar que una construcción que existe es en sí misma una prueba de carga es un modelo a escala 1-1 de durabilidad de geotécnica de comportamiento estructural en servicio naturalmente no se ha llevado agotamiento por eso existe pero esa evidencia esa evidencia como le pasaba al monasterio del escorial ¿no? y que está delante de nosotros tenemos que ser capaces de leer y el código tiene que estimular a que se lea más a que se busquen sencillamente discutí hace poco con un colega acerca de un edificio en el que hemos intervenido y para el cual hemos hecho una valoración de la capacidad resistente y la crítica de nuestro colega era que no habíamos analizado el comportamiento en servicio fisuración y flechas y respondí que no hacía falta porque cuando hemos ido ya hemos visto que no tiene fisuras fuera de control por abertura y que las deformaciones son pequeñas y dentro igualmente de control ¿qué necesidad hay de hacer una comprobación analítica? cuando ya la evidencia la tenemos ese desenfoque es muy lógico si se mantiene la actitud de que proyecta una obra que todavía no existe y tiene que anticiparse a esa eventualidad pero cuando uno tiene delante una estructura que ya existe no hay que hacer ninguna comprobación analítica sino comprobar si se cumple o no ese estado en fin por tanto digamos se apela a la a la necesidad y a las ventajas que tiene el consultar el edificio el puente tal y como es porque da muchísimas muchísimas bueno en paralelo con lo que ha hecho los el código este del europeo y sin inspirarse en él y sin directamente porque todos hemos partido de la misma documentación preliminar pues se dan algunas indicaciones de cómo recopilar y estudiar la documentación disponible lo dije al principio la inspección preliminar absolutamente esencial por parte de un técnico pero no puede ser un técnico cualquiera tiene que ser un técnico pues con experiencia con algo de sentido común y aún así la inspección preliminar será insuficiente tendrá que volver otra vez porque seguro que se haya olvidado algo porque no interpretó a primera vista algo que al final te muestra ser muy importante en esa primera fase conviene establecer las bases para la evaluación en interacción con el cliente qué cargas quieres tener o mira quizá tengas que ser un poco menos optimista o por el contrario en un puente de fábrica como nos ha recordado José Martín Caro no te preocupes porque normalmente tendrás una capacidad resistente enorme completando lo que ha dicho él hicimos un ensayo de un puente de fábrica no ese que no fuimos capaces que era en Cataluña no pudimos no lo teníamos quizá bien pensado la siguiente oportunidad que tuvimos vivimos en el País Vasco ya sabéis cómo son por carga que no faltas que no fuera pues lo llevamos a roturar y la carga de rotura que rompió por el material no por mecanismo cinemático fue de diez veces la de la locomotora del año catorce hace diez años cuando se proyectó aquí así tuvo que demoler por razones que no vienen a paso es decir las obras de fábrica son muy agradecidas y al contrario suelen admitir mayores impunidades de tal las de hormigón y metálicas no porque nuestros antepasados no eran tontos utilizaban las construcciones para los valores normativos o paranormativos que utilizaban querer pedirle ahora mayores capacidades de las que tuvo en su momento es un poco nefilo así que quizá al cliente haya que prevenirle para que no le pida más de lo que puede dar la estructura a no ser ese error bueno comprobar como acabo de decir la capacidad importante con métodos sencillos comprobar que la estructura tiene un tipo de servicio igualmente y identificar los mecanismos de deterioro también porque no solamente tenemos que pronunciarnos insisto acerca de la seguridad estructural sino de la vida útil residual que pueda que pueda esa es la primera fase en la segunda fase es lo mismo solo que actualizando digamos que una inspección especial ahora con más medios con más detalle con la inspección de algunos testigos los que hagan falta ni muchos ni poco para caracterizar los materiales si procede y hacer aprovechar para hacer un mapa de daños con algún criterio racional si hace alguna indicación en los comentarios del texto que proponemos para que también se tienda a una uniformización a la hora de hacer mapas de daños sino luego la consulta es muy complicada José Martín Carlos nos ha hablado de más pasos de daños para las montañas de fábrica pero hay también más pasos de daños para otro tipo de materiales a cero o a diez actualizar la geometría porque una cosa son los planos idealizados que uno se encuentra que se encuentra en uno del proyecto y esta cosa es la realidad la realidad real que puede parecerse o no cuando están los planos así que hay que actualizarlos actualizar las características de los materiales que se han reducido por la pinta por la época o por determinaciones que es lo sensato en una situación especial actualizar las acciones obviamente si se trata de un cambio de uso y las bases de la devolución digamos el proyecto no podemos tomar las bases de proyecto para obra nueva hay que tomar las bases de proyecto para obra existente que es en fin lo nuclear de esta cuestión al menos en el planteamiento estructural y es el paso previo para hacer una medida estructural y para hacer una comprobación de la capacidad de la capacidad la estructural de servicio me refiero aquí en su caso que es por ejemplo migración es algo parecido que nos ha recordado en la tercera fase que ya es la avanzada nos han dado material ayer acerca de esta cuestión identificar de las situaciones críticas de comprobación adquisición de más datos de estructura de materiales en segundas campañas o terceras campañas para conocer mejor de las instituciones y por tanto afinar un poquito más determinar en su caso modelos probabilistas hacer en general Tony Marí que está entrando y saliendo donde está reparándose lo suyo para hablarnos ahora de cómo abordar esta cuestión con algún ejemplo y luego identificar los modelos de deterioro vuelvo a decir que caben y además hay que recordar aquí que no valen los modelos de deterioro que plantea la institución por ejemplo porque están pensados para obra nueva en el caso de estructuras existentes aunque el fenómeno sea el mismo la estructura existente ya ofrece muchos más datos con menor incertidumbre a freística que la obra nueva que aún no existe y que las condiciones de contorno se toman como se toman aquí el clima es conocido y los deterioros la oportunidad de carbonatación se puede medir los contenidos de trinuro a distintas profundidades se pueden medir igualmente el tipo de cemento en fin hay un montón de posibilidades que restringen las incertidumbres a un valor muchísimo más reducido y por tanto más manejable y hacen más fácil y fiable la evaluación en cuanto a los niveles de análisis no voy a entrar en esta propuesta que está inspirada en uno de los documentos ingleses en los que hice referencia y que digamos va haciendo progresivo el análisis primero se actúa con pocos datos y por tanto con movimientos sencillos manuales prácticamente y se va progresando en el análisis a medida que se tiene información lo contaba José Martín Caro hace un poquito no tiene sentido entrar con una herramienta muy poderosa si hay que alimentarla con datos que se carecen en los que se carecen en fin esto está sintetizado en la propuesta de ecología estructural en cuatro fases que se parecen mucho a las que ya hemos preparado en los franceses primero el procedimiento digamos sencillo con la instrucción vigente cuando se proyectó y compararla con las nuevas necesidades seguramente no cumpla que este salvo en puentes de fábrica o en estructuras en las que el cambio de uso sea hacia menos carga un depósito que pasa a ser ahora una sala de exposiciones por ejemplo un ejemplo un poco absurdo o otro absurdo no lo sé pero infrecuente en todo caso salvo en situaciones muy particulares casi nunca digamos nos podemos quedar en la fase seguramente hemos de comenzar en la fase 2 que es una comprobación correspondiente a las bases de cálculo de la obra nueva esa es la forma que se proyecta y con los materiales y los coeficientes ajustados los materiales los teóricos todavía no hemos hecho determinaciones no hemos tenido la inspección y con los materiales propios atribuibles en principio con algo de lógica a la construcción del sistema y luego en la fase 3 es lo mismo pero con materiales actualizados porque se ha hecho una campaña experimental del 2 al 3 el formato no cambia lo único que cambia es la información de partida y en la fase 4 es la digamos la formación sofisticada la adjetiva sofisticada no tiene ninguna connotación peyorativa que quede claro solamente eso que sofisticada requiere todavía más datos por tanto tiene que estar al final que se ha adquirido toda la información razonable que puede acumular y por último esta es la última diapositiva la validación cualitativa que cuando una administración tiene por ejemplo muchos fuentes o tiene muchos edificios no puede gastarse dinero en hacer una evaluación en profundidad para todos ellos tiene que acudir como los médicos cuando tratan una epidemia a resolver el problema haciendo un filtrado previo le quita del medio el 90% el 80% de los casos porque son secundarios bueno pues para certificar de una manera algo más objetiva ese carácter secundario se propone el código estructural también lo hace ya lo dije la propuesta europea del 1148 una evaluación digamos cualitativa por la pinta de alguna manera no quiero trivializarlo pero una valoración por parte de un técnico que tiene que tener mucha experiencia mucho juicio y mucha prudencia en las dos cosas para determinar si una estructura por ejemplo ha tenido un comportamiento satisfactorio durante los últimos cinco años para eso hay que ver si es una inspección suficiente esto es posible solo si la estructura está en un sistema de gestión que mantiene la estructura inspeccionada periódicamente evidentemente inspección principal como acabo de decir tiene que ser favorable ese técnico tiene que pronunciarse acerca del esquema estático como se ve por la pinta hay que plasmarlo en un documento de escoria que funciona como una bóveda centrado rectilíneo o un esquema en el que las esbelteces contaba antes José Martín Carlos de los puentes que hacía reglas de proyectos del pasado pues algo parecido se puede hacer con las esbelteces en las estructuras de armigón en décimo de la luz con las vigas algo parecido hace pensar que aquello si no tiene daño pues seguramente está bien armado y no hace falta hacer un análisis basará con observarlo por esta pinta con cierto juicio dice que hay que plantear también en ese documento de inspección preliminar cualitativa tiene que pronunciarse el técnico acerca de si son previsibles deterioro rápido por lo tanto tiene que hacer también ese técnico una valoración tiene que saber de durabilidad lo suficiente como para pronunciarse acerca de si puede progresar rápidamente una fisuración determinada tendrá que dilucidar si es un árido alcalí entonces ya no vale lo que acabo de decir o si es algo una fisuración de recracción inicial que se quedó congelada y que no tiene mayor trascendencia vale todo esto si no hay cambios de uso obviamente o si no hay cambios de exposición una estructura de un edificio que antes estaba protegida y ahora deja de estarlo aunque el uso de cargas no cambia pero se va a quedar vista pues lo que se puede es decir y de todo eso tiene que dejar constancia escrita en un documento que yo creo que tendrá mucho futuro para que sobre todo administraciones que gestionan un patrimonio grande de muchas estructuras pueden hacer como digo un filtrado y tengan la garantía que puede dar un médico de buen ojo clínico a un paciente un médico de buen ojo clínico que dice a uno que está bien pues se va razonablemente con el punto de su casa puede tener algo oculto es verdad puede haber un mismo oculto que no se recoja aquí es verdad pero cuando hay que gestionar como digo un patrimonio muy grande algún criterio de filtrado y finalmente ya lo dije antes un homenaje a Pepe Calavera que escribió hace casi 20 años un texto muy interesante que yo creo que es de lectura obligada aún hoy o algunas otras propuestas europeas muy interesantes no siempre ceñidas a los códigos de sus países por ejemplo en el caso de Alemania que este libro hace referencia a las formas a una repotación de las formas de proyectar del pasado es una idea muy interesante para los técnicos no he hecho mención aquí porque no hay tiempo el valor extraordinario que tiene el conocimiento de la historia para quienes tenemos que acercarnos a la construcción y de la historia se saca un montón de información esquemas de armado típicos detalles constructivos de soldaduras sobre uniones valores de resistencias lógicas atribuibles a los materiales trenes de carga propios de la época la historia da una información extraordinariamente útil si se conoce y si se sabe a lo que es colorín colorado muchas gracias Javier no sé si hay preguntas sí tanto una pregunta como un comentario o una reflexión un poco lo que estamos viendo aquí al final esto parece como que vamos a llamarlo fácil entre comillas de aplicación de estructuras de yo ahora y un poco grosso modo sencillo pero yo estoy pensando por ejemplo en estructuras de edificación donde al final hay muchas más muchas más pequeñas ya no están en manos de una administración con un técnico competente sino que al final sino que al final están en manos de una comunidad de vecinos muchas veces el técnico que llega allí no es el técnico que va a haber un puente de ferrocarril ni mucho menos es el arquitecto que es amigo del puñado no se tiende entonces pues todas estas reflexiones al final o sea todo esto uno lo dice sí claro esto probablemente para una civil funciona razonablemente bien pero para edificación ya además las patologías ya son de otro pelo me da la sensación de que no ya que la cosa va a ser de futuro más difícil totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo hay que hacer ese esfuerzo las estructuras de edificación además se utilizan forradas de elementos no estructurales y no se van a desmontar cada cinco años no tiene tampoco mucho sentido pero quizá haya que orientar esa búsqueda a las zonas donde hay bajantes de agua o fluviales o de agua sanitaria o de lo que sea digamos que hay que identificar a priori también las zonas críticas y prever elementos arquitectónicos desmontables que permitan hacer una inspección es mucho más difícil que en las fuentes es cierto pero no es imposible y quizá si se promueve la cultura de la conservación con un poquito más de criterio veamos esto una expresión de deseo alguna pregunta rápida vamos a ver Bueno, en fin, es verdad, ¿no? La Catedral de León, que como tú no sabes, ni ha tenido León, pues, en fin, se construye hace mucho tiempo, ¿no? Y sigue teniendo un uso. Ahora, como se va menos a misa que antes, pues, ¿qué hay que retirarla? Pues, no parece. Algún criterio habrá que establecer, y no es fácil, no es difícil hacerlo, para caracterizar algo que yo creo que está justo más allá de lo que es el valor patrimonial. ¿Qué quiere decir valor patrimonial? Pues, es algo que no es solamente el valor económico de la construcción, sino que tiene otros valores que hay que saber apreciar y sobre todo. Habrá que tener algún criterio, igualmente. Estos códigos no entran ahí, pero ya que tenemos a los historiadores y a estos personajes muy útiles, mucho más útiles de lo que aparece, pues, que nos ayuden, que nos ilustren para dotarnos de criterios que permitan saber si un edificio de España responde a la forma de surgir en los años 50 y si tiene, por tanto, un valor histórico, o si efectivamente se puede prescindir. Siempre es el objeto de polémica, pero al menos se contribuye a hacer algo más objetivo una decisión que es ciertamente muy difícil. Muy bien, muchas gracias. Estoy seguro que habría muchas más cosas que decir, pero, desgraciadamente, no hay más tiempo. Luis, ¿tú tienes otra pregunta rápida? Hola, tío, gracias. El problema de los edificios, más que con las estructuras, efectivamente, es por el blecho del propio edificio en sí. Segundo tema, las ITES. Las ITES, tú decías, tú eres optimista, por naturaleza, y confías en que la cosa mejore. Sinceramente, yo he sido muy crítico siempre con las ITES. Las ITES me ha parecido que era una herramienta que se sacaron las administraciones públicas y, básicamente, los ayuntamientos para quitarse un muerto en medio. Así de claro. Se originan cuando se cae la marquesina del cine Bilbao. ¿Y por qué se cae? Pues porque se corroen unos anclajes de un voladizo que, naturalmente, nadie ve y nadie va a ver en una ITES. Y prueba de ello es que sigue habiendo accidentes como los que ha habido este verano de revestimientos de terrazas que se caen y que matan a un ciudadano que está abajo en la terraza de un bar. Claro, claro. Efectivamente. Y, entonces, eso no lo van a remediar las ITES y, mucho menos, lo van a remediar las ITES mientras la retribución de las ITES sea la que es. Porque, entre otras cosas, o descubres esos puntos críticos y destapas lo que lo estás recubriendo para ver cómo son los anclajes. Antes he puesto un ejemplo. Nosotros dimos con ello por casualidad. Real Academia de Medicina. Nos llaman por un tema de humedades. Pero, si no se nos ocurre descubrir los anclajes de las ménsulas que soportaban ese voladizo, ahí podría haber habido unos cuantos académicos que se hubieran matado o que, al menos, se hubieran roto una pierna. Bueno, muchas veces decimos que se deberían caer más cosas para que se tomen en serio estos temas.